La Junta de Andalucía ha presentado un recurso contencioso administrativo ante el incumplimiento del Ayuntamiento de Chiclana de adaptar a la legalidad las bases para la selección de funcionarios mediante un procedimiento de concurso-oposición. Lo ha denunciado el concejal socialista Joaquín Paez, que ha exigido al alcalde Ernesto Marín que dé explicaciones sobre este asunto. Lo que es alarmantemente grave es que la inseguridad, la ilegalidad, la discriminación y la arbitrariedad están pululando en los funcionarios o en las personas que quieren optar a esta plaza de funcionario en el Ayuntamiento. Y con razón, porque si los servicios jurídicos de la Junta de Andalucía te dicen que estas bases no se atienden a la legalidad, pues lo normal es que estas personas se vean desamparadas. El concurso-oposición del que habla Paez se refiere a una convocatoria de más de 30 plazas de funcionario entre técnicos de la Administración General, inspector de la Policía Local, oficiales de la Policía, administrativos y auxiliares. Por su parte, la concejala Cándida Verdier ha acusado a los populares del Gobierno local de mentir sobre el desempleo en Chiclana. Los datos que ofrece no son veraces. No son veraces porque cuando gobernó el señor Marín en el periodo de junio del 2007 a noviembre del 2008, en la época del cuatripartito, subían los parados 7,14 parados por día. Esa es una cifra, esa es una realidad. Esa es una realidad. Por eso le pedimos al señor Marín que no engañe. Que las cifras del paro han bajado en estos últimos meses gracias a los planes de empleo que ha ofrecido la Junta de Andalucía. Verdier ha solicitado al alcalde que no frivolice más sobre las cifras del paro.